Señor Jesús Nunca te he visto Pero sé que eres real Señor Jesús Sé que mis ojos algún día te verán Y mirarán a ti Los que te traspasaron Te mirarán también Los que de ti se burlaron Y se lamentarán Y todos llorarán Señor Jesús Sé que los santos Al mirarte Gozarán Al ver llegar Al rey de reyes Con su gloria Y la besta Y resucitarán Aquellos que murieron Creyendo en el Señor Aunque nunca le vieron Y se levantarán Y al cielo Volarán Algún día te veré Y a tus pies me mostraré Y en señal de adoración Tus andarias me seré Algún día te veré Y a tus pies me mostraré Y en señal de adoración Tus andarias me seré Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Lo que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor Aleluya Algún día te veré Y a tus pies me mostraré Y en señal de adoración Tus andarias me seré Algún día te veré Y a tus pies me mostraré Y en señal de adoración Tus andarias me seré Aleluya Aleluya Mi alma te adorá Señor Bendito sea tu nombre Señor Tus andarias me MC Y a tus pies me mostraré Tres andarias me hallaré Y en señal de adoración Algo su��� ¡Gracias!